Olvíjame que has muerto, solida mi amor Olvíjame que has muerto, solida mi amor Esta llora no te dueña, olvíjame que has muerto, solida mi amor Olvíjame que has muerto, solida mi amor Olvíjame que has muerto, solida mi amor Yo ya no creo en nada, yo ya no creo en nada Y vale lo que es que yo conmigo caño Y vale lo que es que yo conmigo Y vale lo que es que yo conmigo Y vale lo que es que yo conmigo caño Y vale lo que es que yo conmigo caño Y vale lo que es que yo conmigo caño Y vale lo que es que yo conmigo caño Y vale lo que es que yo conmigo caño Y vale lo que es que yo conmigo caño Y vale lo que es que yo conmigo caño Y vale lo que es que yo conmigo caño Y vale lo que es que yo conmigo caño Y vale lo que es que yo conmigo caño Y vale lo que es que yo conmigo caño Y vale lo que es que yo conmigo caño Y vale lo que es que yo conmigo caño